¡Suscríbete al canal! 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 Salvo! ¡Si�! ¡Suscríbete al canal! ¡K heavenly兄! ¡Si! Ahora es una otra pregunta. Pero no me preocupa. Nosotros lo vemos muy bien. No nos vemos en la parte, no nos vemos en el lado, porque estamos muy balance. Me creo que y tú. Es una frase más buena para nosotros. En 1964, ¿qué pasa? En 1964, en Europa, en 1996, en 1996, en Europa, en Europa, en la parte de la semana, en Europa, en Europa. No, no. No, no. ¿Por qué? Porque la primera pregunta y la primera pregunta y la primera pregunta en 1964, ¿qué es? Era el primer mi periódico de la primera pregunta. No, no. 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 Están 2, 3 habían perdido todas las maestras, otras estaban en 2, 3, 4, historias. Están en maestras, muy bien. Y la quimera, no, la quimera, no, la quimera era la quimera, no, la quimera era la quimera. Y me quedó solo el antiguo. Y el maestro y el maestro y el cifreolólogo. Sí, sí, me quedó el antiguo. Y me quedó el antiguo. Y me quedó el antiguo de la piedra, el padre dijo que era el sefe, lo había visto más viejo en el story, 2 años he estado en el co. y tengo un cajero de plato para que se disfrutó en GO tengo la rola, tengo la bmx, las frillas, la gimnasia, la txolúfes, la foto de la txolúfes puedo dar una foto de la txolúfes, tengo una txolúfes aquí, tengo una txolúfes, hice una bmx, hice una alma, hice una bmx, hice una bmx, hice una bmx, hice una txolúfes y lo hago hozni con el celular y luego he edicado un Daylight y el distribuo del de la txolúfes, le dirijo que tengo una imagen y la txolúfes, tengo una bmx, tengo un margen, tengo mi modelo, yo hago una txolúfes, tengo una bmx, rej y tengo una bmx, y tengo una txolúfes, tengo una experiencia, así que el forehead, una bmx, me dice, está un margen, yo hago una bmx, si tengo una bmx, en el magozí tu padre para ver cómo se sale el número de gama sí, el número de gama así que, por lo tanto, me parece que tienes que ir con el bolílato y el roler y hacer el Game Boy el clásico Game Boy el Palermo el Palermo que se cura aquí piso con la gnesia de mi vida y la edición de la Anglia es muy importante porque he hecho las cosas he perdido el Wario Land el 1º Wario Tiene que estaré con esto. Lo de que está pasando por hoy. Lo hice hace tan tiempo. Yo he jugado en 2 meses, 3 meses. Júri Lanzo. Fue un poco para mí. Me ha dicho que voy a escribir una hora. hace horas en mis 4 horas. ¿Estoy? En 4 horas. Me ayudé al servicio. En mi padre fui a preparación por qué hora. Porque estaba en el día de la tarde. En la ciudad. que en el pasado. Entonces, yo me puse a 12-14 con el BMX en el ciudadano en el centro de Coe en Canarias, como se sabéis. Con las pabellas de franquilla y se coa, aficionada para ti, con la pabellas de acá, eso es todo el story. Y luego me dijo que estaba en el baño. Entonces, me puse a ir a la baño y me dijo. Entonces, me puse a ir a la baño y me puse a la cama. Entonces, me puse a la bana. ¡Lioménos, éptimo! Sí, estaba en la casa y luego se me estaba en casa. Luego llegué a 6.30 y me dijo que ahora le diáveres. Pai, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Games, boy? Y todo el día, cada día, la vida, se me acuerda en la nación. Para comer, para comer, para comer, para comer. Una historia, una historia, un motivo ahora tres meses. ¿Qué pasa? ¿Cómo se llenaron esta fase? Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. No se olvidaba que... Cuando empezaba el Mario, el video de la película, que es una obra de polingón y... y suelos que se dice que es mi Mario, y suelos. Y suelos de la película... Un plato un somalo. Y perdiendo en suave, porque yo jugaba en el Wario en Gameboy... Y se de afinar, y viera esto. Entonces, el video de la película era del mayor... ...mind-blowing mixto de la vida. Me recordaba las caras, y los músicos que se escucharon. este controller, el analógico, ya que no tenía que hacer un analógico esta sensación, el ramble pack, el grabador, el memory card, lo que era muy diferente era muy diferente de los Super Nintendo Mega Drive, el Master System Mini S. y el Thano estaba en shock, aunque todo el proyecto de la mazera, había navegado y en término, me gustaría el PS1 como hemos dicho, he hecho un jugo de la primera vez y en el 64, el que es el que es el que es mi amigo me puse en el tercero de la luna y también en el siglo II y también en el 2002 me puse una copelita me puse muy bien me puse a la puse 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 de la perfecta y de la espantazopla de la victoria acá abajo aquí está y hemos ido a una vuelta en el fútbol y hemos ido a la calle por lo que hemos ido a la nevera para la paz y como he visto, he visto que hay algún video game entonces, es un juego en el paquete y he visto que el video de la gente y me ha dado el video sin cúter con el grisaje y el mario 64, 20€ lo veo... ese momento no tenía que tener un 10€ yo tenía algo más lento yo tenía que tener una estéril y yo tenía que tener una caja de boludo y mi hija trabajaba en la Zara 4 horas y me dijo y me dijo que era el dinero y me dijo que era el dinero y no era el dinero pero era el dinero y me hizo el dinero y también era el consuelo. Y, y, ¿qué te digo? Es la historia. Mejor tomr64, como se debería. Luego, me puse Zelda, el Carina of Time. En una hora que me parece ser el primer para ti, y para todos los otros, el primer open world que me he hecho. Algo yo, he ganado placa y, Y en particular, para no decir la verdad, yo en Nintendo 64 tengo solo 7 juegos. Y esas que tengo desde entonces, siempre me han hecho el Dreamcast. Entonces, yo me he hecho mucho con Dreamcast, luego con Xbox One. Entonces, no me hacía mucho. No me hacía mucho. No me hacía mucho. Y a Jaguar, ¿qué hacía? ¿Qué había hecho? ¿Qué hacía? Y a PC. Así que no me hacía mucho. Y a todas estas juegos, y las 7, son los que tengo desde entonces. Todos los conmigo, todos los con manual. En 8 años, ya que estoy exclusivo, dentro de videogame, no tengo nada de hecho. No me hacía mucho. 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 No me hacía mucho después de esto. ¿Sabes algo? No me hacía 3 o 4 títulos. ¿Han agriéreo? Sí, lo sé. No, no, no. No me hacía�. No me hacía. No me hacía. No me hacía. Amen. Víjame mucho más tarde, en el tiempo que hice el rey, víjame un cútero porque era muy malo, no necesitaba dar este dólar No, 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 no necesitaba dar un cútero Víjame un cútero con blé, con las manos, con las manos, con las manos, con las manos con las manos, con las manos, con las manos, con las manos, con las manos y eso es lo mismo en el 64. No me caí, lo jugué, pero he hecho una apópsis Eché, agorraza, eh, no, tengo que agorra para la rambl pack, no, no rambl pack pero el memory, exparse pack, es un bug, acá pues aquí sí, es un bug, aquí, he hecho debajo, a, no, aquí Eché ha compré algún, vi aho apropado, de algo que hace algunos, he hecho, a poco sobre más, unos sobre más, de algo que hacemos en el 2008, algo que algo en el 2000, y lo que es un tome, entonces esto era el store del 64, era un aeropueno que era una, como que se animó, etc. que me daba un poco de la vida, ya que me daba un poco de la vida o de la Nintendo, o de la GameCube, y en la GameCube me daba mucho. Y ya, era muy grande. Era muy grande. Pero me daba mucho a todos que me daba mucho a la gente que había que jugaba en multiplayer, y le daba en GoldenEye, en Mario Kart en 64, eran muy grandes. Me daba que, En realidad, a pesar de que se estuvo en el tercero, tuvimos la primera edición. ¿En serio? Sí. Las ediciones que tenían en la primera edición eran... Nicolio Dímonos. Sí, sí, sí. ...Iberio era el primer edición... ...y el primer edición... ...si es chico. El primer edición. Nosotros hemos dejado en el playyestero. ...y eso es un click más rápido. ¡Iso es chico! Y antes de empezar, es un último... ...telefato Nintendo Club... ...y muestra es el Nintendo 64, que el resto va a venir. y dentro de una Con la gestión, el doctor Elisa Agucca. Mejoran. Estélico al menos al piso. Estélico tuya al piso. Por lo que se llama al piso northe. Sosos era el 1964 en esta época. Conoce este es una salida de mega driving. Super Nintendo e Gboy. Sos tienen una forma pero también hay un Woche. También yo he visto un horario pero he visto 2 o 3 con leaving. Porque los he sacado una Thompson de Final Fantasy Y la primera vez que estaba en un escenario ¿Por qué es el Sardом? Sí, y la primera vez que le dice Finalmente, hay muchas cosas en la traditions Y ahora vamos a hacer sus labios ¡Vamos! Hamos, vamos, vamos No matter where you want to go, the possibilities are endless with Nintendo 64. I was in a while, but I still have a dream. I was in a while, I was in a while. 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 But it was a big deal. And it was a big deal. And then I got a problem. Then, I got the problem. We had the Playstation and a Playstation. We were in a second phase. En fin, en Japón y luego en Europa, no lo he visto en retromagazón en ese periodo de diciembre de marzo hasta el febrero. Pero en el febrero, en el mes de diciembre, en el mes de Milos, me pareció el que yo me decía. Y me llamé a mi hijo de mi padre y me llamé a mi hijo de mi padre y me llamé a mi padre. Y me llamé a mi hijo de mi padre. Me llamé a mi padre y me llamé a mi padre. ¿Qué tal? Me llamé a mi padre de Nintendo. No me lo enseñaron como Nintendo. ¿Verdad? ¿Qué es lo que hay en el Nintendo? Intento, solo. ¿Quién Nintendo? Le leo ReTasso. Me dijo en el 64. ¿Ok? Me dice que es muy bonito, muy bonito. Me dice que hay un juego, me dice que es un juego. Y me dice que no me pude la playstation. ¿Por qué crees que no me pude la playstation? Me dice que no me pude la Nintendo. Encontré, en el América hubo el agón de Nintendo. Porque antes de que te pude la Nintendo y por el tiempo y por el tiempo y por el tiempo me quedaron con los gones y se sionizan más fácil de lo que sabía y nos preguntaron ¿qué querían que? no no lo he echado pero si lo llevamos y luego nos ponen a la pérdida ...que sepamos en donde viene spar gasp. Sí, así que, de acuerdo. Y luego me han convertido ... ... a las compas. Ahora vamos a tener un estado en ese estudio, ¿entán? Y yo lo de hinos y las muchas máquinas, ¿de acuerdo? ¿Eso lo mencionaste? Claro, en el que no arras. Era una o dos clientes. Me gustó la design que lo veía, Era un muy bonito y muy fuerte, no muy fuerte, pero muy fuerte, un buen diseño. En realidad, el Mario me llevó a jugar con el 64. Me ha llegado a ver que no me pensaba que el Mario no tenía que hacer este ámbito hasta entonces. Me he quedado con el 3D. Sí, sí, sí. Para mí era muy grande. Me acabó en el corazón. Pero pensé que era el tiempo normal, ahora tengo otras métodas, tengo el Saturn. ¿Eso es el Saturn? Ese es el Saturn. Está perdido. Y realmente, a partir de ese tiempo, 1 año lo hice, lo pude, lo pude mucho y lo pude mucho. ¿Cabas un 35mm? Lo pude en cambio. con un título de artro y he hecho una diferencia entre los que me han hecho y es este entonces este es este este es este este es este pero este 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 no uno de los que no me acabo. No una sola vez me show. Lo Michelle me pudo que aquí hay un placer. Sí, sí, sí. Pero tienes cuido con polo, tienes que apuntar tuve creas. Era el Mario en el que me llame, y yo me asocié mucho con la la segunda, y la otra de la Zelda, que son muy cópida. Es decir, yo le digo al Mario, que son muy alto, que suelta. Y las dos tres, las dos gemeltas son men evidencias que me olvidé. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Sí. Sí, 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 sí. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. que tiene el registro de la parte de abajo. ¿Puedes ver esto en el europeo? No existe. Me gusta esto, quería mostrarles. ¿Puedo ver cómo es? Voy a ponerlo aquí. 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 ¿Puedo ver esto? ¿Puedo ver esta historia? ¿Puedo ver esta historia? ¿Puedo ver este salón de las páginas? Pane en el paredes y con sol. En la primera vez, el primer es el que ahora ha hecho 3 años, no me lo compré. ¿Puedo ver un gran coche y dice que hay un páginas. ¿Puedo ver este? ¿Puedo ver este? ¿Puedo ver este? Pero no era el mismo, si no era el mecanismo. Sí, 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 sí. Fain de... Fain de... Fain de... Fain de... Fain de... Okey, aquí vemos lo que tenía dentro. Y hay diferentes sillas y escenas que se hace extranjera. Sí, sí. Y era otro tipo de antiguador como el americano. Aparamilla 64bit, 3D gráfica, CD quality sound, esto no era unido. Era unido, era unido. O que hay CD quality sound. Awesome running speed. ...que están en la serie de las variaciones, voy a poner la otra conciencia conciencia. Esta es mi nombre, así. Es un buen diseño de los consoles, es bueno y ahora, para mí me gusta. Los botones son las botones de la power, la Reset, la carta de la slot, el exageración aquí. El externa puede encontrar lo super Nintendo El equipo de la gibiería que hace este instrumento Quien es que tiene que para el sistema cable Esto es como ya es un control 64D Claro, lo tenemos con el equipo Claro, lo tenemos aquí Lo vemos las cereales Entonces, es un buen diseñador Ahora, tenemos aquí el gráfico изleccionado, el texto de memoria expansión, y aquí está 8MB de 8 MB. ¿Podemos ver cómo estáis sin expansión? Sí, claro, tiene un decoy. Está el cual está en cuenta, que tiene una forma de que haya que hacer. Sí, lo vemos. Vamos a enseñar cómo se viene, vamos a abrir un texto. ¿Qué diferencia hay? Es solo el texto acondicionado. Serial para ver quién es más viejo. Nube 1450C, Nube 12.09. Están más viejos, por supuesto. Están los primeros. Entonces, esta es la consola. Para mostrarles un controller. Encuentro, lo pionizan un hortennis controller. Encuentro, creo que era muy grande. ¿Qué piensas? Sí, ahora sí. Ya, ahora lo pionizan. Encuentro. 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 sop ¿qué es? el mar64 la namra la nortec ¿qué hicieron la tarea? mira, mira mira no lo ha visto las otras que vi se ven es expresar la nortec todo el heleno Estaba en este modo. Estaba en esta cinta. Entra y luego me dije que los pincelos me la pincelos y me la pincelos. Sun Faded aquí. Play as a choice. Hemos llegado más tarde. Son de best ofice. Golden Knight. Para mí, a los que no lo habéis visto, por que he hecho en el canal un episodio de la Paresa. Y con el Thano aquí. y tenemos jugos en el video y tenemos jugos en el video en una consola en una gran parte de la ciudad en el video y tenemos jugos en el video y se ve lo ver en el video en el video bueno en el video esto que nos dijo que mi madre lo ha hecho todo lo que está haciendo Ya, esto ha hecho todo lo que hicimos con los guionnesis entonces, cuando no era un guionnesis y hemos jugado muy bien 2 juegos que pude de software sender que estaba en la clarence 9€ en el software sender ahora lo he agarrado con el que me puso en el euro en el euro 2000... 2€, ¿no? ¿Qué es lo que se ha pagado en el euro? Pue esto 1 Pue esto 1 Pue esto 2 Eso, me lo he gastado aquí Aún el euro, se ha pagado una parcería de tu mons Y es muy alto Es un pequeño pecanismo Me lo he preguntado a lo que se lo que es en esta situación Pero No me lo he gastado Es algo que tengo desde el año Ya me voy a comprar y si no lo compran la cámara si no lo compran la cámara si no lo compran la cámara no lo compran la cámara y si no lo compran la cámara es un tipo de juego Nintendo 64 la cámara de la cámara con la cámara como dije, es muy nuevo un gran manual como ves no hubo en la cámara no hubo en la cámara Sí, ya sabía. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 Me lo olvidé, no me lo olvidé. Él trabaja el medio. Midway, con GT Interactive. Fue muy bien. Me lo olvidé. Ah, le dijo Thanos, con Geo Archeos. El 22.900 y después de $13.50. Estaba stock. Estaba stock. Estaba stock, entonces. Yo estaba al 9€. Y me puse que me venga a ver cómo era, entonces... Si no, ¿qué conocí? Estás viendo la primera revista que es el malo. Llego, luego tengo el hit. ¿Puedo ver esta la tienda en verdad? Puedo ver. ¿e es muy enociente? Puedo ver si ya no lo sacas. No, no. Viene con mucho tiempo y esfuerzo, pero seguro que no es lo que es mejor que te lo sacas. D.D. Conegracing, aquí. ¿Sabes que es muy bueno? Sí. Vemos también el español, como el Nortec empezó a lanzar el mazikonk de la Alemania. Como se hace el clico. Sí, era el clico. Sí, sí. Muy bien el bbkong. Eh, clássico. Esto voy a mostrar primero. No, no, no. Estás aquí y yo. Estás feliz porque no lo tienes con las apeladas. Adiós, que es malo que está en un creador que está en un exato. Yo tengo el inglés que me está dando la cuchotilla. ¡Está bien! ¡Qué lindo, vamos ver! ¿Has visto un poco? ¿Has aquí y una buena guita? ¡La buena guita. ¿Has visto? ¡La buena guita, pero con la guita! ¡Has visto la guita! ¡La guita! ¡Voy, con la guita! ¡Voy, con la guita! ¿Y los demás, cómo le dice la Reveca? ¿Esta es una telegrina? Sí, 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 sí. Este es un encuentro más interesante. Yo me he traído un encuentro. Sí, sí. No, pero no me voy aOR. Para escuchar el video no me tengo que hacerle nada. No, no, no. ¿Cómo se llama el Guianniz? Ya, dijo que estaba en un canal. ¿Claras nos escogías desde el Guianniz? ¿Claras verlas? Dark Reef, 13 Isis, ¿Quién? No me acuerdo. ¡Esto es muy bueno! ¡Vaya! No me lo he olvidado ¡Listo! ¡Dark Reef! ¡Voy! ¡Esto es el primer! ¡Tienes, mira! ¡Esto es el primer! ¡19,960! ¡Esto es el primer primer! ¡Esto es el primer primer! ¡Sí, sí, sí! ¡Vaya! ¡Vaya, si no! ¡Y todo! ¡Y todo! ¡Y todo lo he dudado! ¡O sea! ¡Qué lindo! ¡Esto es el primer primer primer! ¡Y todo es el primer primer primer! ¡Pilot Wings! ¡Ah, este es el primer primer primer! ¡Esto me ha jugado! ¡Esto es el primer 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 primer! En la primera vez que trabajé en este video, el Super Nintendo, el Mod 7, no me gustó mucho, pero no me gustó. Me gustó el 3D, pero no me gustó el 3D. No me gustó el 3D, pero no me gustó el 3D. No me gustó el 3D, pero no me gustó el 3D. No me gustó el 3D, pero no me gustó el 3D. F-Zero, ¿por qué me gustó el Super NES? En el 1991, me gustó el Super NES. F-Zero, yo me gustó el F-Zero. O sea, había un minuto más en esa época. Luego llegaba el F-Zero. Y вечera encontré el F-Zero. Un minuto más en mi costó su totalidad. En un minuto más en mi costó el F-Zero. Sí. Y usos, el gol y es. ¿La Bios? F-Zero. Ahora usamos en mi costó el S-Zero. ¿Sí? Es el S-Spacón. ¿De acuerdo? Seca en mi costó el servidor. ¡No, lo sé! Es el servidor. Sí, 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 sí. ¡Mbrávore, φίλε! Ωραίο κομμάτι. Έτσι, έτσι, MicroMachine Gustavo, το 64, το Turbo. Cobb Masters. Ωραίο. Φαίνεται πολύ plasterized κάπως, σαν να θες να τα πιάσεις εδώ εκεί. Το 64 μπορείτε να πω πει αυτό με τις υφές του, ότι ήταν κάπως σαν αυτό, plasterized κάπως, να τα αγγίξεις έτσι ο Gustavo. Ωραίο. Aerogos, ναι, κι άλλο αντίστοι, το τύπου F-Zero Wipeout, το θυμάμαι αυτό. Μετά 5-900, παιδιά βλέπουμε τιμή. Βασικά από πάνω έχει χτιστεί ολόκληρο πυργάκι, από διαφορετικές τιμές θα ανώ. Έχει μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε, πέντε τιμές πλέον. Έχει κτώσεις. Κτώσεις, ναι, δεν ήταν κτώσεις. Κοίτα εδώ, κοίτα εδώ πως είναι αφή η παλιωτονία ρε. Ναι, λέει πού. Ναι, ναι, ναι. Αφή η παλιωτονία, έχει μία ιδέα. Ναι. Αλλά λέει πως βγάλω όταν μην κάνει ζημιά. Ναι, ναι, σχήνει. Μετά, Chopper Attack. Ναι, 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 έτσι. Έχει μία τέτοια τέτοια, δεν θα πω την παλιωτονία. Μίδουέϊ. Μάχη του Μίδουέϊ. Μίδουέϊ. Και GT Interactive 5. Μάλιστα. Έχει μία τέτοια, πραγματική. Τι είναι αυτό, σαν το Cyber World Jaguar μοιάζει. Έχει μία αιφή, ναι, 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 έτσι. Έχει μία τέτοια. Έχει πετραγωνισμένα, πολύγωνα. Δεν το ξέρω, δεν το χαμμιστούν την αιφή. Ναι, εντάξει. Και βαρύ, Πόπο, φίλοι, τι έχει μέσα. Όπλα, όπλα έχει. Ωραίο. Ωραίο, third person παιχνιδάκι. Τύπου, ίτερε λίγο, να βγάλει το δικό του σέφον φίλτερ. Κάπως έτσι ήταν αυτό, ναι. Ωραίο. Πόπο, έχεις πράγματα. Πέτρισφυρ, παιδιά. Νόρτεκ. Μου λιτώτες αρέσει, αλλά πλήγες τσούες. Θα βοηθήσω Μπαρκούντς. Νόρτεκ. Πολύ Νόρτεκ φίλοι. Έχει. Α, να το κιόλας. Ο Γιώσις το έλεγα να πούμε. Γιώσις, ούτε αυτό το έχω παίξει. Έτσι, 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 έτσι. Σωστός. Καλό παιχνίδι, αλλά στους πέσσιμους αλλιώς δεν είναι το πιο κάτι. Να πούμε, και μέχρι στις παιχνίδι, όλα αυτά παιχνίδια που είναι πολλά που έχουμε δείξει, δεν υπάρχει ούτε ένα 2D. Είναι όλα, είτε από το προσώπου, είτε 2D. Εκτός από αυτό. Ακριβώς, είναι το πρώτο που βλέπουμε. Το πρώτο 2D, ναι. Ναι. Μάλιστα. Γέμισε εδώ το τραπέζι, δεν έχουμε χώρο. Με εξέλιωση, ένα που θα είναι εδώ το τελευταίο, αυτό είναι τα πιο αγαπημένα και αυτό θα βάλει πιο. Ωραία. Είναι κούλος. Ε, εντάξει, και αυτό είναι και πολύ ακριβό. Είναι και είναι και hit of jam, ναι. Πολύ ωραφό. Η ιδέα ήταν πολύ έξυπνη, δηλαδή. Ναι. Εφαιρετικό παιχνίδι. Χάς βρετεράκτη. Το αξίζει, όσοι ασχολούνται ή θα ψαχτούν, δεν αξίζει να δώσουν ποσοπή. Ναι. Τον κλάβερ, παιδιά. Δυνατό. Το βάζουμε και εγώ. Και τον κύπρο, ξανά πρέπει. Ναι. Να το ramble pack μέσα. Αλλά, ωραία. Ω, το θυμάμαι και αυτό. Ωραία, το μεγάλο, είναι ωραία. Δυνατό. Το θυμάμαι, ρε φίλε. 21-300. Είχε δίκα στο game boy. Ναι. Ω, πω, πω. Και λέει, ε, εντάξει το. Το βιόλειο. Ναι. Εντάξει, απίστευα. Αυτό ήταν τρομερή δουλειά. Δηλαδή... Κι έπρεπε να κράξουμε. Ξεστεί, εμένα οπτικά, ήταν πολύ δυνατό, τουλάχιστον από του Super Nintendo. Δηλαδή, ναι, δεν ξέρω βέβαια τι το κράξατε. Δεν έχει τη... τη φήμη που έχει του Super Nintendo. Τελειά είναι να αναβούνται τα παράδες. Ναι. Εντάξει. Μάλιστα. Κι αυτό αξιολικά τεχνίδι. Πω πω, πολύ βάρη ρε σου λέει αυτό. Τι έχουνε μέσα. Τι έβαζε η Nordic μέσα. Τουγλά. Τελειά τα πράγματα. Jet Force Jamming, βεδιά. Χιντεν. Είναι από τα Χιντεν και από τα πολύ αγαπημένα. Χιντενάκι. Ωραία. Είναι 20 προς 5 τεχνίδια, αυτά τα οποία είναι μέσα. Πολύ Nordic. Και εδώ. Mischief. Mischief makers. Ναι. Πω πω πω. Θυμάμαι στα περιοδικά. Και έλεγα ποιος θα το πάρει τώρα αυτό ας πούμε. Αυτό είναι πολύ πεδικό έλεγα. Αλλά δεν ήτανε. Δεν ήτανε. Δεν ήτανε. Απλά ήτανε το στυλ του. Ναι. Του ξεγελάει κανένα. Ναι. Πω πω. Δεν χωράμε αλλά. Εντάξει. Έτσι. Πρασικά. Παιχνιδά. Τι να λέμε τώρα γι' αυτό. Καλά. Βεύτερη. Άψομο γι' αυτό. Πολύ καλό. Αυτό σιλιβάκι του μέσα. Ματζούρας μας. Έτσι. Αν φτάει. Αν φτάει. Και για να κλείσουμε έτσι τη συλλογή μου. Για τρολάρω μου και δύο τον κόσμο. Το καλύτερο παιχνίδι από όλα. Αυτό αν θέλουμε να το βγάλουμε και να δούμε το φαγισμένο. Ναι. Δεν έλεγα να το έλεγχει. Όχι. Φαίνεται εδώ. Φαίνεται. Φαίνεται. Ως το πιστεύω. Θα το ανοίξουμε. Ναι. Το κάτω το παιχνίδι για το 2-64. Θα το παιχνίδι για όλους το λεπιχόμενο. Ναι. Για όλες οι κονσελές μου. Ναι. Τι να πεις. Τι να πεις. Μάλιστα. Θα είναι πάρα πολλά. Πολύ καλή. Πολύ δυνατοι οι συλλογές σου. Και πολλά αλληλικά νόρπι κολλά. Κοίτα εγώ μάθεψα αυτά που ήθελα να έχω συλλογή. Ναι. Και έρχεται για να μάθεψω. Στοχευμένα. Στοχευμένα. Μπράβο. Αυτό είναι και το καλύτερο. Μπράβο. Πάρα πολύ ωραίος. Λοιπόν. Σχεδόν 40 λεφτά αυτό το section. Του βίντεο. Οπότε για να είναι και ολοκληρωμένο ένα επεισόδιο που παίρνει το Seal of Quality για να βγει live στον αέρα στο YouTube πρέπει να έχει και retro gameplay σε original hardware πάντα. Λοιπόν. Φύγαμε μέσα στο game room. Λοιπόν βαιδιά. Εδώ βάλαμε τώρα ένα Turok 2 Seeds of Evil. Δεν το έχω παίξει στο N64 ποτέ. Το είχα αλλιώσει στο PC όμως. Οπότε το ξέρω το game πρακτικά. Προσπαθήσαμε off camera με το Thun να παίξουμε λίγο multiplayer ιδιό μας. Αλλά... Θέλει πολύ μεγαλή οθόνη κανονικά. Θέλει γιατί δουλεύει το μπρος πίσω δεξιά. Θα το στρέφουμε αυτά. Με το αναλογικό είναι ουσιαστικά το view. Και επειδή δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Χανόμαστε λίγο. Δεν το θέλει practice. Οπότε είπαμε να παίξω εγώ έτσι ένα γρήγορο. Ένα run. Λοιπόν. Βάζουμε single. New game. Rumble pack. Τώρα όπως είδατε μου διαλύθηκε από τις μπαταρίες. Εδώ. Για να δούμε. Αυτό που το είπαμε και πριν. Υπάρχει ένα συνέφιασμα. Ναι. Ναι. Ήταν ένα σκοτεινό σημείο εδώ. Λοιπόν. Εδώ είναι το alma. Εδώ είναι το map. Ναι παιδιά μην νομίζεις. Δεν έχουμε ξαναπέξει. Εδώ είναι inventory. Flare. Oh το flare. Το bow. Το bow. Δεν μπορούμε να το διαλέξουμε ακόμα. Εδώ είναι το map. Με όρια. Οι μπορούμε. Αυτός αντιδελείτικα ο αναλογικός. Θα έχει παίξει. Ναι. Α. Τα το. Το talon. Εντάξει βάζω το ίδι . Σωστά το αναλογικό. Που νομίζω ότι. Είναι έτοιμη να διαλυθεί. Είναι έτοιμη να διαλυθεί. Θα μόξω. Λοιπόν. Και ρίχνουμε. Πίσω μπρος. Γιατί μου υπάρχει όλο το map παιδάκι μου. Α ναι ρε. Με πίσω. Entonces, vamos a ver lo que está pasando aquí. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que está pasando aquí? No, no, no. ¿Dónde está aquí? Ah, está. ¡Ah, está. ¡Ah, está. ¡Ah, está. ¿Qué me ha hecho en el lugar? Bueno, Wave Race, chicos. En un lugar. Es así. Es un juego, así como lo había visto. Y esto lo ha dicho antes. Y esto lo ha dicho más tarde, porque el Nero era una gran cantidad de consuelos en esa época. Y esto lo ha dicho antes. Sí, sí. Y esto lo ha hecho muy bien. Sí, 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 hemos hecho una buena trabajo. Nos ha dicho que le pude a hacer una hora de la load. No, no, no. ¡Ah, está, está. Así, sí, está. ¡Ah, está bien! ¡2P! ¡Vamos a hacer el agua, por favor! Vamos a hacer el agua, por favor. Vamos a hacer el agua. Vamos a hacer el agua. ¡Vamos a hacer el agua. Vamos a hacer el agua, por favor. ¡Vamos! ¡Ah, está bien! ¡Vamos! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 No. No, no. No, no. No, no. Hot ед 거. Oh trekkie. y 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